Pero veamos a continuación ese pronunciamiento que ha hoy emitido la Sala Electoral con la magistrada Gladys Beatriz Rodríguez. Lo observamos en pantalla y lo leemos íntegro. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, expediente número AA70E 2024-000034, indica, Ahora, visto que los días 7, 8 y 9 de agosto de 2024, en este órgano jurisdiccional, se efectuaron audiencias orales de los representantes de los partidos políticos, así como de los excandidatos, según el cronograma establecido mediante sentencia de fecha 5 de agosto de 2024, ratificado el 6 del mismo mes y año, en la que debían consignar todos los instrumentos electorales que poseen y que fuesen de relevancia jurídica relacionados con el proceso de elecciones presidenciales, celebrado el 28 de julio de 2024, esta Sala Electoral pasa a realizar las siguientes consideraciones. Primero, se reitera que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral en la República Bolivariana de Venezuela, compareció en pleno con todos sus rectores y rectoras principales, encabezado por su presidente, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, dando cumplimiento a la acabalidad del requerimiento formulado por esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportunamente y en tiempo hábil todos los recaudos vinculados con el proceso electoral. Segundo, se deja constancia que fueron legalmente citados 38 representantes de las organizaciones políticas, así como los 10 ex-candidatos que participaron en los comisos presidenciales, sumando un total de 48 ciudadanos convocados a comparecer ante esta instancia judicial. Tercero, en atención a las referidas citaciones, acudieron oportunamente las 38 organizaciones políticas postulantes, considerando, consignando 33 de ellas el material electoral requerido, siendo estas las siguientes. Atención. Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unión Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática, COPEI, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral, Voluntad Popular, Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza, Arepa, Esperanzas por el Cambio, para el Cambio, Soluciones para Venezuela, Min Unidad, Cambiemos, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática, Conde, Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Tupamaro, Patria para Todos, PPT, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, ORAP, Por la Democracia Social, Podemos, Partido Verde, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Futuro Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, PSV, Unidad Popular Venezolana, UPV y Alianza para el Cambio. De igual forma, de los 10 excandidatos citados, acudieron 9 de ellos, a saber, los ciudadanos Antonio Carri, Enrique Márquez, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauceo y el presidente Nicolás Maduro Moros. Por otra parte, se deja constancia que las organizaciones políticas Alianza al Lápiz y Movimiento Centrados para la Gente no consignaron el material electoral requerido, así como tampoco lo hicieron los excandidatos Antonio Carri y Enrique Márquez. Cuarto, se deja constancia que el excandidato Edmundo Márquez González Urrutia no asistió y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta sala, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material alguno. Quinto, se hace constar categóricamente que los ciudadanos Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, representante del Movimiento por Venezuela, MPB, todos miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y postulantes del excandidato Edmundo González, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, aduciendo además que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de material alguno. Igualmente, señalaron que la organización Súmate, es parte del equipo asesor técnico de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática, y a su vez, desconocieron quién o quienes realizaron la carga de la información de las presuntas actas de escrutinio en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, la cual está siendo objeto de investigación de oficio por parte del Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saab, quien ordenó abrir una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. En consecuencia, habiendo sido recolectados los instrumentos electorales de los distintos factores participantes en el proceso de elecciones presidenciales celebrado el 28 de julio de 2024, los magistrados de esta sala electoral se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y o digital, así como también al peritaje sobre el ataque cibernético masivo del que fue objeto el sistema electoral venezolano, para lo cual esta sala contará con un personal altamente calificado e idóneo que hará uso de los más altos estándares técnicos, garantizando así esta máxima instancia judicial a todos los ciudadanos y ciudadanas que resolveremos soberanamente los conflictos que competen de manera exclusiva al Estado venezolano. Por lo tanto, ante la sala electoral continúa con el peritaje iniciado el 5 de agosto de 2024 a los fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso, la cual tendrá carácter de cosa juzgada por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia judicial en materia electoral, por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela considera oportuno reiterar el compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia, por lo que nada detendrá en nuestra sagrada misión. Públíquese y regístrese. Cúmplaselo ordenado. Bien, este fue el pronunciamiento de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia luego de haber procedido en la primera etapa en lo que respecta al procedimiento del recurso contencioso introducido ante esta sala por el presidente Nicolás Maduro Moros.